¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Me alegro mucho de volver a saludaros. Como siempre os traigo una nueva reseña, Brote de Fuego. Libro de Círculo Rojo, Daniel Barcelo Guéz, su autora. Y un libro mágico, mágico para los más jóvenes, lleno de valores, lleno de enseñanza. Y de una calidad, tanto literaria como estética, impresionante. Lo vais a ver. Esta mujer, la escritora, os cuento un poco su vida o lo que ella ha dejado que sepamos. Es francesa, nació en Túnez y tuvo desde muy joven que trasladarse a Francia con toda su familia cuando su país natal dejó de ser protectorado francés. Empezó su carrera de docente en el país francés, en el país galo, y la terminó en Alicante, donde ejerció en el colegio liceo francés de la misma ciudad. Rodeada de lo suyo, la autora sigue viviendo felizmente ahí, donde se dice que brilla el sol casi todos los días del año. Y además tiene un par de libros publicados por una editorial francesa, Hartmann París. Con lo cual, se denota que es una escritora de gran categoría, con experiencia a la hora de publicar, y creo, creo que es la primera vez que se anima a hacerlo en castellano, en español. El libro es una delicia. Un joven fuego perdido, una luz bailarina, un conejito burlón, una tortuga multicolor. Sí, todo vale en una novela de ficción. Chispito brote de fuego, el protagonista, bebía feliz, tiernamente rodeado de su familia, cuando de repente, se encuentra perdido en un mundo desconocido. A pesar de esforzarse por encima de todo para integrarse en su nueva vida, sufre el dolor del exilio, de los rechazos, de las traiciones. Pero descubre también del incomparable calor de las fieles amistades. Momentos de angustia, ataques de risa y giros inesperados caracterizan esta trepidante novela. ¿Conseguirá nuestro héroe reencontrarse con su añorada familia y resolver sus problemas? Me gusta que en la sinopsis hay una aclaración, que siempre ayuda al lector, al comprador. Dice que la siguiente historia está dedicada a un público infantil y a sus educadores. Se aconseja leer, apreciar y comentar entre amigos, en clase o en familia. El libro es una delicia, es maravilloso. Además, quiero enseñaros lo cuidadas que están las ilustraciones de esta edición. Mirad, no sé si se ve. Ahí lo podéis ver. Mirad, está bonita. Así. Y el fuego siempre presente. Es un libro lleno de enseñanzas. Lleno de metáforas. Bueno, al parecer es un cuento para chicos, para niños, para el público infantil. Pero ojo, hay algunas metáforas, algunos jugados de palabras, algunos mensajes subliminales que nos vienen bien a los adultos. El libro está muy bien escrito, con un lenguaje sencillo, lógico, si va hacia un público infantil. Es un libro lleno de metáforo, es un libro lleno de enseñanzas, muy bien estructurado. Me gusta mucho, por ejemplo, por ejemplo, que está dividido en varios tomos y a su vez dividido en varios subcapítulos. Todos muy breves. Además, cada vez que termina un tomo, la autora nos brinda, nos regala un resumen. Esto ayuda mucho a la lectura, sobre todo a los más pequeños, para que no pierdan el hilo. Sí, iba a decir sin quererlo, pero claro que lo queremos. Le vamos a coger mucho cariño a personajes como Chispito, como Brote de Fuego, se lo hemos dicho. Como Esther Haster, como Ramona Ratona, Cornelia Comadreja. Es un libro muy divertido. Alicante está muy presente, con la magia. Quizá alguno lo ha entendido de primera, la autora de Alicante. El Fuego, Brote de Fuego. Las hogueras alicantinas, esa maravillosa noche que nos brindan. Desde esa tierra tan fantástica. Todo tiene mucho simbolismo y mucha magia. Yo creo que este libro, que además trata de otros temas como la amistad, el compañerismo, la superación, muy importante la superación, la soledad, cuando parece que... Bueno, siempre necesitamos a alguien, ¿verdad? No lo he dicho, no lo he dicho. Pero la ilustración, la ilustración tan maravillosa que hay en el libro, como por ejemplo la portada, son de Davinia Navarro, esta ilustradora. Y la traducción de Guadalupe Royan. Pues como digo, este libro está originalmente escrito en francés. Alicante, tanto como ciudad, como sus tradiciones, también es un protagonista importante en la novela. Y también nos enseña a conocer esta maravillosa ciudad a nosotros, a los adultos y a los niños. Se habla de Paquito el Chocolatero por contar una anécdota que se originó allí, por cierto. De la noche de San Juan, esa noche mágica, de las hogueras, de los fuegos. Esa noche que purifica el alma, que quema todo lo malo. Muy buen libro. Un brote de fuego, ¿eh? Para niños sí, pero no está de más que algún adulto termine leyéndolo. Este ha sido la reseña de hoy, un libro de Círculo Rojo. Recomendado, ¿eh? Al 100%. Recomendado, ¿eh? 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 ¡Gracias!